Estamos llegando aquí a las antenas y el grupo ya tiene un buen rato de que está por aquí, a las antenas, por eso, a la ventana. Esa especie de UV se ve muy bien desde abajo y de ahí el nombre de la ventana. Para allá se ve el Mitras y muy, muy, muy al fondo disimuladamente el sapo, acá hacia la derecha el avionazo, lo que es el Cerro del Fraile. Pero andamos en los territorios de Chipinque. ¡Ah, huele a tacos! Pero se me hace que nomás el puro olor vamos a alcanzar porque venimos muy rezagados. ¡Wow! Muy bien. Ya está todo el grupo ubicado, instalados. Vamos a ver si ve el otro lado. Ven, Arturo, ven, Arturo. ¿Cómo va? La mitad. Ya, ya, ya. Ahora un poco menos de dónde. Estaba de Estaba de Estaba de Se fuera del Un saludo. Gracias. Gracias. Buenas Buenas Buenas